Soy María García de Fleury. Los venezolanos somos un pueblo creyente en Dios Padre Todopoderoso y nuestra religiosidad se expresa especialmente en la fe y el fervor hacia la Madre de Dios. Nuestros patriotas, los que pusieron las bases de nuestra patria, siempre se encomendaron a Dios y a la Santísima Virgen. La presencia de la Virgen forma parte de la intrincada raíz que conforma la venezolaneidad, nuestro catolicismo criollo. Un mes antes de la batalla de Carabobo, Simón Bolívar con su ejército se arrodilló frente a la imagen que le dejó la Virgen al cacique Coromoto en Guanare. Y allí, en la catedral de Guanare, le pidió que los ayudara en esa batalla tan importante que iban a llevar a cabo. Un mes después, el 24 de junio de 1821, ganaron la gran batalla de Carabobo que selló la independencia de Venezuela. El amor de los habitantes de Venezuela a Dios y a la Virgen era tal que el primer escudo de armas que existió en la Capitanía General de Venezuela tenía en la parte de abajo una orla con una inscripción que decía, Ave María Santísima sin pecado concebida en el primer instante de su ser natural. El 8 de julio de 1811, en la sesión del Soberano Congreso, se aprobó el texto del juramento que debían prestar las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, así como las corporaciones, los funcionarios y los ciudadanos, al promulgarse la independencia. El texto decía, Juro ante Dios y ante los santos evangelios reconocer la soberanía y la absoluta independencia que la Divina Providencia ha restituido a las provincias de Venezuela, libres y exentas para siempre, de toda sumisión y dependencia de la monarquía española y de cualquier corporación o jefe que la represente o representar en adelante. Y juro conservar y mantener pura e ilesa la santa religión católica, apostólica y romana, única y exclusiva en este país, y defender el misterio de la concepción inmaculada de la Virgen María Nuestra Señora. Ejemplos como estos son muchos, amigos. Otro ejemplo es que en 1814, el general José Félix Rivas tenía un ejército muy pequeño y debía enfrentarse con el general José Tomás Bóvez. El general Rivas solicitó la ayuda de los estudiantes y seminaristas y ante la inmensa desproporción en tropas, el general Rivas invitó a los jóvenes a ir a la capilla y encomendarse a la Virgen. Así lo hicieron. En una dura batalla lograron obtener el triunfo de lo que conocemos como la Batalla de la Victoria o la Batalla de la Juventud del 12 de febrero de 1814. El general Rivas envió entonces un oficio de su puño y letra al Ayuntamiento de Caracas diciendo, este triunfo se lo debemos a la sangre de los ilustres caraqueños derramada en la victoria y a la protección visible de María Santísima de la Concepción. Días después, amigos, el ejército patriota se volvió a enfrentar con Bóvez en la Batalla de San Mateo en el estado de Aragua, considerada como una de las batallas más largas e importantes de la Guerra de la Independencia. El ejército del militar español José Tomás Bóvez sitió por varios días a las fuerzas patriotas comandadas por Simón Bolívar. Bolívar se fue hacia la hacienda de su familia que estaba allí cerca, sacó la imagen de la Virgen de Belén y regresó a todo galope. Se paró frente a su pequeño ejército, alzó la mano en alto y gritó, ¡Con la Virgen al triunfo! Después de diez horas de fiero combate, de una manera increíble, Bolívar, junto con el general Antonio Ricaute, lograron derrotar al general Bóvez y obtuvieron el triunfo. Mostraban así nuestros patriotas que con la fe en la Virgen y en Dios siempre ganamos.